El incremento al salario mínimo autorizado para este 2021 del 15% será insuficiente ya que el 70% de las personas necesitan de dos empleos diferentes o de lo contrario autoemplearse en otra cosa para poder subsistir y atender de los gastos del hogar. El salario es como un símbolo nada más porque en la realidad el salario no se vive con 141.70. Tú lo sabes que es muy poco el salario. Lógicamente el aumento que vemos del 15% por parte del sector obrero lo vemos con muy buenos ojos. Lopuelo Sosestina, secretario general de la Confederación de Trabajadores de México en la zona sur dijo que esta cifra es insuficiente para atender los gastos del hogar pues con 141.70 pesos no come una familia al día sino que esta come con 350 pesos puesto que los insumos de la canasta básica se han elevado. El trabajador ahorita en esta situación de salud lógicamente tiene que buscar otras alternativas para poder llevar alimento hasta sus hogares y es cuando le mete la mano pues haciendo los tamalitos, haciendo los albutes para poder completar en Paloma de verdad esta situación. Detalló que para una familia promedio pueda subsistir llámese papá o mamá e incluso ambos buscan un empleo adicional al formal o en su caso hacer vendedores ambulantes o dando ojitos para poder tener poco más de ingresos ya que los gastos cada vez se elevan pues se tiene que considerar el alimento, la vestimenta, la renta del hogar así como el pago de los servicios como luz, agua, potable y actualmente el internet para las clases a distancia. Para Notivision, José Palma.